Yo quiero agradecer al imperio vikingo el haber confiado en el restaurante El Faro para su cena de inauguración y a la madre. Sí, con orgullo, con todo el sacrificio, pero claro, cuando es lo que queremos, es lo que tenemos ganas, hay que tirar para adelante y una maravilla todo. Está saliendo todo espectacular. Tenemos que llevar estos colores por todo el mundo y nada, hay que juntarnos, ver partido, ganar, animar y todos juntos, como siempre hemos hecho, claro. A por la 15, a por la 16 y a por lo que haga falta. Sí, para nosotros es un placer en ese sentido ver cómo una peña se forma en nuestra ciudad recogiendo esa tradición madridista que ya existía en nuestro municipio y apoya el deporte, que al final es lo que queremos, ¿no? Y ahí es donde la peña madridista tiene mucho que decir. Después de varios meses de arduo trabajo, pues hoy toca disfrutar, que la gente lo pase bien y disfrutar del madridismo que tenemos aquí en la ciudad de Sagunto. Sí, bueno, nosotros le hemos puesto mucho hincapié para que la gente de la ciudad y de la zona, no solo de Sagunto, sino de todo el can de Morbedre, que somos muchos pueblos alrededor, se unan aquí a la peña y que somos muchos madridistas y saben que vamos a ir al Bernabéu, que vamos a hacer muchas actividades y están todos invitados a que se unan. Aquí tenéis vuestra peña de la ciudad para animar al Real Madrid todos juntos. Con el Instituto de Madrid, desde el pasado, nos tengo así de agradecimiento por vuestra invitación. Estamos en el Real Madrid y contentos, felices, por poder compartir el trato tan importante de la peña y para todos los madridistas. Y desde luego, felicitar a aquel empeño, mi equipo, por esta invitación, por el esfuerzo, el trabajo y el cariño y la organización que lo que sean para que la peña y la independencia sea en realidad, de esta manera, de esta manera, más de esta forma, de estas dos unishecitas pecas, constituidas realmente en todo el mundo, que se han dado en esta reina, que tienen en nuestro grupo. Bueno, muchísimas gracias a todos por suerte y al final de hoy. Amigos de la peña madridista, imperio vikingo, mis mejores deseos para vuestra inauguración, que ha sido excelente, una maravilla, y que sigáis mucho con ella, porque merece la pena, para que podamos verlos una vez cada vez al año. Un abrazo muy grande para todos vosotros. ¡A la Madrid! Mi nombre es Patricia Gonaque López. Mi nombre es María Villar Cayuela. Mi nombre es Eva Cayuela. Estamos celebrando la inauguración del Imperio Vikingo de la Peña del Real Madrid, aquí en Puerto de Sagunto, y desde aquí le mandamos un fuerte ánimo a nuestras chicas del Club del Real Madrid, del equipo femenino. ¡A la Madrid hasta el final! He venido aquí a la Peña Amiga Imperio Vikingo, que es hoy su inauguración, de la Peña Jactri de aquí, del Val de Valencia. ¡Y a la Madrid! Que lo disfruten. Las peñas tienen que tener ese carácter tan español de vivir las cosas en comunidad, y gracias a ello poder llegar más lejos. Y yo solo puedo mandarles un mensaje de satisfacción por parte del ayuntamiento, y decirles que aquí estaremos para lo que necesiten, pero sobre todo, que disfruten mucho de este viaje. Bueno, vamos a hacer muchos actos, vamos a ir, por supuesto, al Bernabéu, excursiones, partidos fuera. Queremos seguir al club donde esta gente maravillosa que tenemos aquí en la Peña nos acompañe. Vamos a ir a todo donde podamos. Como si fuéramos el jugador número 12, que se dice. Soy Manolo Mestre, presidente de la Peña Urodis de Picaña. Una celebración maravillosa, algo maravilloso. Esto es algo maravilloso. Y estamos disfrutando maravillosamente bien de esta noche. Soy Azucena, soy Jéssica, Isa, Laura, Rocío. Y estamos aquí esta noche celebrando la inauguración de la Peña Imperio Vikingo en Puerto de Sagunto. Y desde aquí, desde aquí, queremos enviar nuestros mejores deseos al equipo femenino del Real Madrid. ¡A la Madrid hasta el final! El recuerdo más inmenso que tengo y que se me pone la piel de gallina, bueno, fue esa séptima Copa de Europa en Ámsterdam. Que yo nunca había visto ganar una Copa de Europa. Yo tenía 11 años ahí. Y fue inexplicable. Saltar con mi padre después del gol de Miljatovic. Lo que vivimos después, que yo vivía en Madrid, en Leganés, ahora vivo aquí. La castellana llena de descapotables, con la gente por las calles. Se fue un, vamos, yo era del Madrid, muy del Madrid a tope, pero ese día dije, vamos, ser del Madrid es lo mejor que me ha pasado en la vida. ¡Viva la Peña Imperio Vikingo! ¡A la Madrid hasta el final! Mi mejor recuerdo es la séptima Copa de Europa, ¿vale? Yo estaba con mi padre, ¿vale? Yo, mi padre, yo soy madridista desde la cuna, que se dice. Y yo, mi padre, me inculcó esto. Y yo, la séptima Copa de Europa, cuando mi padre, yo vi llorar a mi padre, eso fue, ahí dije, soy del Madrid, vamos, hasta que me muera. Mi padre desde pequeño, él todos los domingos se sentaba en el sofá del partido, luego íbamos al Bernabéu, me llevó con siete años al Bernabéu la primera vez. Tengo 39, voy a hacer, o sea que, y voy todos los años, y por él. Entonces, lo llevamos eso, desde la cuna. A mí me viene de que mi hermano me saca diez años, yo era el peque de casa, y mi padre y mi hermano, pues, todos los domingos, todos los miércoles, veían el fútbol. Y yo, o me unía a ellos o no había tele en casa. Y mi padre y mi hermano me metieron ese veneno blanco en las venas, y ahora, vamos, soy fanático del Real Madrid, mucho más que ellos, porque ellos son del Madrid, pero yo era una enfermedad, vamos. Viene de mi padre, de mi hermano, y de ir cada domingo con ellos de la mano al Bernabéu. Hombre, ser madridista, a ver, cuando tú estás viendo algo, un partido de fútbol, y lo que hemos vivido, remontadas, hemos vivido partidos, de decir, estamos hundidos y nos hemos levantado, y si te pones la piel de gallina, yo creo que eso es más madridista que eso, yo a mí me pasa. El que no tiene eso, no es del Madrid, y yo lo tengo, y vamos, y ahora mismo también, de estar aquí, de decir estas palabras, me siento, tengo ese gusanillo por dentro, de que me esté recordando lo que hemos vivido y la piel de gallina. Bueno, mucha satisfacción. Lo primero, y desde hace 10 años, 11, que vivo aquí en la Comunidad Valenciana, aparte de ser del Real Madrid, también es un símbolo de la ciudad donde nací, donde crecí, de ser madrileño. Última en Sevilla, nos metimos 16 horas de autobús para ir y otras 16 horas de autobús para volver. Casi dos días sin dormir, pero mereció la pena. El día de madridismo que vivimos allí con todos los aficionados del Madrid y de toda España, levantar la copa, no sé, da igual el tiempo sin dormir, el dinero, el Madrid, te lo beneficia y te lo satisface todo. Juntarnos, tener, por eso, ver los partidos, ser una gran familia, como lo es todo este club, y todos los aficionados, y poco a poco se puede ir progresando. Ahora somos casi 100 socios y crecemos. Pues me gustaría que iniciamos hoy con 100 socios. Dentro de 10 años me gustaría ser por lo menos 500. Y que la gente hable bien de los que llevamos la peña y que digan, oye, aquí los que somos del Real Madrid tenemos gente que lo organiza bien y si queremos ver a nuestro equipo, tenemos a disposición un bus en la Plaza del Pueblo para ir al Bernabéu y volver el mismo día. Y desde el club y desde la peña nos dan todas las facilidades del mundo para ir a ver al Real Madrid donde queramos. Pues nada, madridistas, aquí estamos. Mis socios y yo estamos aquí para vuestra disposición. Aquí está Peña, se va a hacer un montón de actividades, se va a seguir al club, se va a animar y nada, estáis todos a disposición para apuntarse y vivir el madridismo como hay que vivirlo. Pues así es, viva Sagunto, viva Puerto de Sagunto y a la Madrid. Pues a la Madrid y nada más. A la Madrid y nada más. Y desde el puerto de Sagunto, esto es todo. ¡A la Madrid!